¿Qué es el Ejecutivo? ¿Qué es el Ejecutivo? En su segundo mandato, y ayer yo mostraba una revista de Rosendo Fraga donde ponía caras y caretas de 1898 cuando asumía Julio Arroca, donde también le decían Luis XIV, el nuevo Luis XIV, que fue famoso por decir el Estado soy yo, porque tenía exactamente lo mismo. Bueno, Julio Arroca pudo terminar muy bien su mandato y culminó la modernización que había iniciado en la Argentina 10 años antes. Ojalá que aquí ocurra lo mismo, pero le doy un dato que a mí sinceramente me alegró. En este momento la Cámara de Diputados está por ratificar lo que votó el Senado la semana pasada diciéndole no al Poder Ejecutivo. Usted sabe que nuestro Congreso votó una ley de patentes, será buena o no buena, será mejor o no tan mejor. Pero cuando llegó al Ejecutivo, el Ejecutivo dijo la veto y el Senado dijo yo la voto de vuelta. Y la Cámara de Diputados dijo yo la voto de vuelta, oponiéndose al Ejecutivo. Y esto me da tranquilidad porque creo que la seguridad jurídica está en tener un Parlamento que no sea obsecuente. Y ayer cuando vi un fallo donde la Justicia Federal le dice no a Encoteza, una empresa del Estado todopoderosa hoy que sigue teniendo un presupuesto que no se entiende por qué, y que no es privatizada y no se entiende por qué, la Justicia le dice no de alguna manera al Ejecutivo. Uno dice bueno señores, hay poder, este gobierno tiene mucho poder, pero hay frenos y eso hace al sistema. Punto y aparte a las 9 y 7. Si tenemos alguna conexión con el Congreso la vamos a poner al aire de inmediato para saber si ya se ha votado esta ley de patentes. Pero hoy vamos a tener un programa diferente. Hoy voy a hablar con un colega. Le aseguro que conversar con colegas es un poco más difícil. Es más fácil entrevistar diputados, senadores, presidentes, expresidentes. Los colegas tienen un ritmo y una velocidad. Y más un colega que en este momento está pasando por un momento muy especial. Acaba de, bueno, sigue siendo bestseller, ¿no? Es de los más vendidos en un libro que ha publicado hace muy poquito tiempo, que se llama Inocente. Ya lo vamos a poner en pantalla. Y es nada más ni nada menos que Fernando Niembro o Chiche Niembro, a quien le agradezco enormemente su presencia esta noche. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te vas? ¿Bien? Muy bien. ¿El número hasta el momento es 50.000 vendidos? 50.000 vendidos. ¿Cómo se explica este fenómeno? Y creo que el fenómeno se explica porque, si bien Maradona en nuestro libro es un actor de reparto, ¿sí? Porque la historia transcurre por lo que a él le pasó, pero también tiene otros personajes y otras historias, como la participación de Colombia en el último Mundial. Me parece que la presencia de Diego lo convierte en un atractivo fundamental, importantísimo, ¿no? Vos sabés que yo leí el libro, apenas salió, y me sorprendió o me llamó la atención algo que, bueno, me imagino que vos lo debés creer, que los Estados Unidos no querían ni que Colombia llegase a un lugar importante dentro del torneo de fútbol, porque Colombia es lamentablemente asociada al narcotráfico, aunque ha sido el país que más lo padece en realidad. Y que Diego Armando Maradona, que tenía previsto dedicarle el triunfo, en caso de ser campeón, a Fidel Castro, Estados Unidos no lo quería. ¿Vos creés que realmente existió algo así como una conspiración? Mirá, lo que yo quiero es no ser ingenuo en este tema, porque para mí ser ingenuo periodísticamente es seguir muchas veces la historia oficial, o una historia lineal que nos cuentan, y que nosotros como periodistas sabemos perfectamente que cuando se cuenta una historia desde ese lado es porque hay otra que ha quedado inconclusa y que merecería ser también investigada. Tampoco quiero ser ingenuo creyendo que los Estados Unidos no se protege, porque se protege en todos los países. Y Estados Unidos tiene una política, puertas afuera, con respecto al narcotráfico, que es conocida. Que quien recorre los diarios y recibe informaciones que llegan de los países limítrofes, saben que le ha aportado no solo soldados, sino helicópteros, y también una preocupación muy marcada, muy oficial. Colombia ha tenido una amenaza del Congreso de Estados Unidos de romper relaciones, si es que, según ellos, el gobierno sigue teniendo convivencia con los carteles. Entonces, esta preocupación de Estados Unidos, que ha sido muy marcada en este último tiempo, digo, ¿por qué no puede tener su vehículo, su camino, por alguna de las tantas organizaciones, en este caso para nosotros está personificada por la CIA, para tratar de prevenir hechos que pudieran complicarlo en el futuro, o en ese mismo presente? Porque tampoco vamos a ser ingenuos nosotros. La CIA ha estado involucrada, en Guatemala hoy estamos leyendo, en muchas acciones, llamémosle oscuras, por denominarlas de alguna manera, Daniel. Sí, sí, por supuesto. Quiero contarte esta pequeña anécdota. Hoy me llaman de la BBC, a partir de declaraciones de Diego Maradona, en una revista brasileña, ratificando lo que dice en el libro. Y el cronista de la BBC, argentino él, me dice, ¿usted sabe que la CIA, por intermedio de su portavoz, hoy ha hecho una declaración diciendo que no tiene nada que ver con este hecho? Ah, qué bien. Y yo entonces le digo, decime, porque lo tuteaba, no sos ingenuo, ¿no? ¿Vos creés que la CIA va a salir con una declaración oficial diciéndoles a todos, mire, hoy vamos a tratar de complicarle la vida al gobierno tal, hoy vamos a realizar tan atentado, estamos pensando tratar de dominar a tal país? La CIA es un organismo de inteligencia que se reserva a los hechos como los organismos de inteligencia de todas partes del mundo. Ir a buscar una declaración oficial de un portavoz para que diga, ratifico o no, me parece casi un acto de ingenuidad. Chiche, más allá de la posibilidad, de la imaginación o de la novela, de Inocente en este caso, Maradona, con el que seguramente habrás hablado y mucho antes de escribir este libro, ¿en algún momento te dio indicios de que había algo en contra de él, o alguna autoridad argentina, por ejemplo, nuestro embajador en los Estados Unidos, o alguien de la embajada argentina en los Estados Unidos, te dio algún indicio de que algo de esto pudo haber ocurrido? Quien recorre el libro se dará cuenta que el embajador argentino fue llamado un par de veces antes del mundial, primero para advertirle que no querían que las barras bravas argentinas estuvieran en el mundial, y el embajador argentino en aquel momento le dijo, miren, la medida la tienen ustedes, no nosotros, no otorgándole la visa a aquellos que ustedes consideran sospechosos, no entrarán. Pero también al embajador argentino en un momento determinado lo llamaron y le dijeron, usted sabe que este es un campeonato deportivo y que no queremos declaraciones políticas, sabiendo ellos, no haciendo referencia principalmente a Maradona, ni señalándolo particularmente, sabiendo ellos que Maradona adhiere a muchas de las cosas que hace Fidel Castro. Es decir, que desde el lado oficial hay detalles que muestran que el gobierno de Estados Unidos estaba preocupado por este tema. Por el otro lado, por supuesto que Diego charló conmigo, pero también lo charló con todo el pueblo argentino cuando dijo aquella famosa frase me cortaron las piernas. Él sabe por supuesto que en su orina había efedrina, pero ¿quién la puso? Este es el gran interrogante. ¿Cuál es el objetivo de esta novela que tiene parte de ficción y parte de realidad? Sembrar la duda. Yo no me voy a quedar con la historia oficial después de los hechos irregulares que se produjeron en el propio campeonato, cuando se va a hacer la famosa contraprueba de la orina de Diego. Aquel fue un hecho oscuro que pasó casi inadvertido para la sociedad argentina, pero que invalida todo lo actuado. Cuando llegan a Los Ángeles, toman el frasco de la heladera que contenía registros de orina de Maradona y que tendría que haber estado sin carátula, porque era un frasco que se iba a comprobar allí con los médicos de la FIFA y el médico de la delegación argentina. Y ese frasco ya tenía la carátula que decía efedrina y otros componentes. Bueno, allí, por supuesto que desde el punto de vista científico, el médico de la delegación argentina dijo, esto hay que anularlo. Son hechos, son puntas, son indicios que nos marcan a nosotros que algo pasó. ¿A vos te llamó la atención, por ejemplo, el día que Maradona, ese sábado por la tarde, esa señorita vestida con delantal blanco, lo eligió especialmente a él y lo llevaron mostrándolo? No es que se haya elegido especialmente a Maradona. Hubo un sorteo, un sorteo que se realizó en el entretiempo o en ese momento, o horas antes de terminar, perdón, minutos antes de terminar el partido, y Maradona fue elegido. También fue elegido de una manera muy particular. Habría que leer el libro para saber de qué manera ocurrió. Lo que sí me sorprendió es que se le diera tanta notoriedad. A ningún otro jugador, vos seguiste el Campeonato del Mundo, estuviste allí, Fabián, a ningún otro jugador se lo fue a buscar tan especialmente. Eso llamó la atención. De manera tan notoria, con una enfermera que, muy simpática, ella lo tomó de la mano como diciendo, no te me escapés. Sí, a mí me resultó sorprendente aquel hecho. Y mucho más después, ya cuando ha noticiado de lo que pasaba, tuvo tanta difusión la escena. La novela tiene, yo no voy a contar mucho, pero la CIA se plantea cómo darle la efedrina, en todo caso, a este hipotético jugador. Y se fijan sus detalles en su vida cotidiana y dice, bueno, este señor comulga. Buscar un sacerdote. ¿Cómo llega para vos? Cosa que Maradona ratifica en esta entrevista a la revista brasileña, diciendo que realmente, efectivamente, él comulgó antes del partido. Pero también, está bien, yo, me crea la duda, eso lo lograste en mí. Ahora, también Maradona estaba tomando una medicación muy especial, y se vio en algunos frascos que la efedrina estaba en esa medicación. Es cierto, Maradona estaba consumiendo un vitamínico que aquí no tenía registros de efedrina, el que tomaba aquí. ¿Y en Estados Unidos? Y que aquel que se compró en Estados Unidos, sí. Bueno, quedará la duda de saber, efectivamente, si habrá sido por aquel compuesto, o por este, que suponemos nosotros, que Maradona cayó en lo que nosotros consideramos sí es una conspiración. Pero que no se centra únicamente en la historia de que Maradona era un ex drogadicto y que como tal, entonces, había que complicarlo con este tema. Sino que hay muchos otros hechos que hacen a la historia política de Maradona, y no solo a la historia política de Adria Fidel Castro, sino a la historia política que tiene que ver con el fútbol. Maradona es un contestatario permanente de los hechos que se producen en la FIFA, de estas historias que él vive casi permanentemente enfrentándolo a Avelange. Esto nos ha hecho suponer a nosotros que no era una persona del agrado de la FIFA Maradona, un hombre que cuestionaba no solo los horarios, sino también la participación económica de los jugadores en el campeonato. Vos sabés que la FIFA se mantiene como una corporación donde los jugadores son casi un instrumento para ella. Los grandes jugadores de fútbol, que le han dejado enormes ganancias a la FIFA, han pasado por el fútbol, algunos han tenido la suerte de hacer fortuna, otros no tanto, los que han hecho fortuna son unos pocos, pero lo que resulta extraño es que desde el año 74, Avelange se mantiene como presidente de la FIFA. Los jugadores pasan, los hacedores del fútbol y de la economía, y los dirigentes quedan durante muchísimo tiempo. Maradona es un rebelde, de alguna manera, no se puede negar. Vos decías muy bien, y en algún momento adhirió a pensamientos o declaraciones de Fidel Castro, o a posiciones de Castro, y en algún momento se discutió con el Papa, habló de Clinton, de Reagan. Se peleó con Menem. Se peleó con Menem, y ahora cambió. De alguna manera a nosotros nos sorprendió el día que apareció en televisión y dijo, yo voto a Menem, y el domingo 14 de mayo a la noche, creo, yo lo vi por televisión, estaba o en la casa de gobierno, o en la licencia de Olivos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió? ¿Es por la muerte del hijo del presidente? ¿Es porque él mira, compara? ¿Vos qué podés hablar con él? ¿Qué dice? A mí me da la sensación que hay algunos que le reprochan a Maradona, desde la omnipotencia del poder, cambiar de actitud. Si nosotros nos miráramos interiormente, nos vamos a dar cuenta que hemos cambiado muchas veces. Que mucha gente que nos parecía poco simpática, egoísta, hipócrita, al poco tiempo después de haber relacionado nos con ellos, o al observar otras actitudes, nos cayeron en gracia, y hemos tenido una nueva relación. Me parece que lo que se le objeta a Maradona en este momento, me parece que es muy injusto, porque todo hombre tiene derecho a relacionarse una vez más, hasta pedir perdón, hasta decir me equivoqué. Entonces, no creo que por ello Maradona sea distinto, sea diferente, sea menos fuerte, porque se amigó con Peleo, se relacionó con Peleo, o porque le da un abrazo al presidente Beno. ¿Vos notás reproche dónde? Yo eso no lo noto. Sí, sí, yo he notado. Yo he hablado con el presidente, por ejemplo, con el presidente de Boca. El presidente de Boca me dijo el otro día, bueno, ahora que cambió, ahora que tiene como amigos otra vez A, le faltaría ser amigo de tal, me quería decir, le faltaría ser amigo de Neustadt, ¿no? Esto me parece que le faltó decir al presidente de Boca Juniors. Bueno, Maradona se puede dar este gusto de venir y decir que quiere ser... Bueno, lo dice porque le molesta, porque hoy Maradona de alguna manera cuestiona alegre. Hay una parte de la prensa también que lo castiga Maradona por tener este cambio de actitudes, esta reconciliación, que me parece que le va a ser bien. Nadie dijo nada cuando él dijo públicamente que le iba a votar a Chacho Álvarez. Entonces, ahí noto un prejuicio. Yo no sé si a la gente le molesta. Sí, tal vez a cierta prensa, o a Alegre en este caso tiene un interés particular. Ahora, mi pregunta en todo caso apuntaba, vos que tal vez lo conoces más y dialogás más frecuentemente con él, ¿por qué el cambio? ¿Es por una cuestión emocional? ¿Es por una cuestión racional? ¿Es porque veo y la realidad está más grande, Diego? ¿Es otro Maradona el de hoy? ¿Podremos admitir que maduró? Es decir, a mí me cuesta en este momento interpretar. ¿Qué ocurre? Yo no quiero juzgar las conductas de los otros, porque no tengo capacidad para hacerlo. Yo soy un hombre que está relacionado con el deporte y como tal tiene una excelente relación con él. Pero no soy amigo, no me meto en su casa, no estoy todos los días con él. Entendamos que maduró, que había cometido un error, o cometieron también un error los otros con él y todos comprendieron que había que acercar posiciones. No quisiera arriesgar por qué definitivamente Maradona ha aceptado relacionarse con Pelé después de haber tenido una lucha histórica de declaraciones, de marchas y de contramarchas. Yo creo que esto es muy simple, debe ser un muy buen negocio para Maradona. Pero además... Excelente negocio. Y te digo lo siguiente, ¿y estaría mal que haga un buen negocio? Pero en lo más mínimo, porque el mundo se mueve así. ¿Seguro? ¿Me hablan de 6 millones y medio de dólares? ¿Un poquito más? ¿Más todavía? Sí. ¿Y por un año? Hay algunos que me han dicho que por 26 meses, si son dos años y dos meses, Maradona recibiría algo más de 15 millones de dólares. Ah, 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 bueno. ¿Cómo para no amigarse con Pelé o con...? Yo digo lo siguiente, porque Maradona me dijo el otro día, le digo, ¿vos charlaste con Pelé? Me dice, sí. ¿Y de qué hablaron? Porque él ha dicho muchas cosas de vos. Me dice, no, una hora hablamos aparte. En esa hora yo le dije todo lo que le tenía que decir y él también me dijo todo lo que tenía que decir. Ahora, después nos pusimos a hablar de negocios. Por supuesto. Porque la relación que establece Pelé y Maradona por allí en el futuro va a ser de afecto. Hoy es realmente económica. Entre dos hombres que producen muchísimo en el mundo. Son realmente dos potencias. Sin duda. ¿Y lo ves todavía alguna luz, alguna posibilidad de que Maradona termine sus días futbolísticos en Boca? No como director técnico, obviamente, como jugador. Sería injusto que Maradona termine su carrera. Él me decía el otro día, tengo horas de jugador midiéndola esa historia con la del director técnico. Dice, yo para técnico tengo días y años. Y como jugador tengo horas. ¿Sí? Entendiendo por horas una medida muy larga de un campeonato más, un par de campeonatos más en la Argentina. Sería injusto que se vaya a jugar al Santos. Sería bueno que se quedara en la Argentina. Y sería bueno para él, porque lo quiere. Sería bueno que terminara jugando en Boca. Ahora, cuando nosotros, perdón, lo entrevistamos. Él dijo, yo voy a Boca siempre y cuando soy jugador y director técnico. Cosas que, a simple vista, suena como capricho. No hay demasiados antecedentes de jugadores y director técnico a la vez. O hay. Él busca, y uno encuentra cuando busca, antecedentes en el fútbol británico. Hasta Osvaldo Ardiles fue técnico y jugador del Tottenham Hotspur. Hay otros casos. Es cierto que son excepciones. Ahora, uno de este lado dice, Maradona quiere ser técnico y jugador. Es un caprichoso. Y yo digo, ¿por qué no lo miramos exacto? Mirámoslo desde ese visor. Es caprichoso. Y desde el otro lado, no. Es alguien que pretende una cosa diferente. ¿Por qué no podemos entender tan bien esta posición? Que él quiere introducir en la Argentina una cosa nueva. Después quedará en la aceptación de los dirigentes. Ya le han dicho que no los de Boca. Y en el público. También el público ha respondido, en esta misma casa, masivamente, que no quiere a Maradona como director técnico. Que lo quiere como jugador todavía. Pero a él, dejémosle el derecho de pedir, de arrogarse esta posibilidad de decir, quiero ser técnico y jugador. Él me decía el otro día, charlando, dice, ¿sabes qué pasa, Fernando? Dice, yo no me veo en una cancha jugando y que alguien me saque. Que alguien me cambie en pleno partido. Yo tuve un conflicto con Bilardo en el Sevilla. Un día que me cambió, casi uno de los últimos partidos en el Sevilla. Y yo me fui de la cancha insultándolo. Y tuve un conflicto con él. No quiero tener más conflictos de este tipo. Vos me decís, si lo miramos desde un punto de vista, esto es caprichoso. Puede ser. Observemos también la otra óptica. Que es la de quien ha entregado mucho en el fútbol y tiene la última chance. ¿Sí? La última pregunta sobre Maradona y entro en otros temas. Me impresionó. Me impresionó el día que estuvo aquí. El día que estaban los tres candidatos a la presidencia de la República. La diferencia o el tiempo que tardó en ingresar Maradona desde la calle al estudio. Con el que habitualmente le pasan a diputados, ministros, políticos, presidentes, expresidentes. Maradona tardó una eternidad. Lo mismo le ocurrió cuando se fue. La gente tiene por él. Inclusive la gente que tal vez yo notaba. Digo, mi producción. Maradona ha discutido. Gente dice, es un caprichoso, es esto, lo otro. Y llegó Maradona. Y fue, Diego, vení. La foto, el autógrafo. Nos sacamos una foto. ¿Qué es eso? Ese agradecimiento por las horas de fútbol que uno pudo ver en la cancha o en la televisión. ¿Es la representación? ¿El nombre? ¿Qué es para vos? Sí, es el agradecimiento por todo lo que le brindó al pueblo argentino jugando al fútbol. También hay una adhesión por una parte de la población a aquel que dice, que opina, que habla, que discute. Que intenta cuestionar. Hay gente, y mucha, que se ve representado por Diego. Yo el otro día le preguntaba, ante esta adhesión, a partir de la declaración que hizo en el programa de ustedes, si él no vislumbraba en su futuro un hecho político. Así como otros que desde el canto o desde el automovilismo se dedicaron a la política. Y él me dijo que no, pero le brillaban los ojos. ¿Vos te lo imaginás a Maradona puesto en la carrera política? ¿Lo que podría llegar a ocurrir? Puede ser un fenómeno para analizar. Seguro. Nadie imaginaba a Palito Ortega. Por eso. Muy rápidamente uno diría, no, Maradona que cuestiona todo, que tiene este pensamiento puesto a la política. Digo que es un tema como para que alguno lo analice. Bueno, yo me acuerdo que el Frente Grande, cuando se estaba creando, quería ofrecerle una banca. O quería hacerlo constituyente. ¿Hace cuántos años que te dedicás al periodismo, Chiche? Treinta. Treinta años. Y una de las últimas cosas, además de tu enorme carrera, fue haber pasado por la Secretaría de Medios de este gobierno. Sí. El presidente el día 14 de mayo salió al balcón y dijo, no lo dijo él, lo puso en boca de un periodista, creo que de Julio Lagos dijo, como dijo un periodista, le ganamos a la oposición y le ganamos a los medios de comunicación. ¿Crees que realmente los medios de comunicación hoy en la Argentina son algo así como la oposición? Creo que Menem, quiero decirlo rápidamente, se equivocó. Cuando dijo eso, me parece que así él entienda que no los periodistas, sino algunos dueños de medios de comunicación tengan intereses contrarios a los intereses que tiene este gobierno. Y hasta por allí uno lo podría considerar lógico, si nos metemos en la profundidad de la historia, él debe aceptar que él que creó esta libertad, porque este hecho de libertad de prensa que se vive en la Argentina es producto de su decisión, se ha vivido una libertad muy particular desde que estamos en democracia, pero que se ha intensificado a partir del gobierno de Menem entregando los canales a manos privadas. Él debe entender que hay una opinión distinta, que hay una opinión diferente, que por allí puede ser intencionada, seguro, que por allí puede estar marcada, no me cabe la menor duda, pero él tiene que saber interpretar que esos medios no lo han podido descascarar. Que él, a pesar de que hubo medios que tienen opinión, que tienen voz, que tienen hasta voto, te diría, no pudieron con la opinión de la gente, que le dio el 50% del apoyo. Claro, cantidad de mensajes que no puedo leer, solamente uno o dos le leo a Chiche. María de Paternal dice, yo critico la mala educación de Maradona, pero mi sentimiento nacionalista pasa por el grito y festejo sus goles. Y Ángel de Paternal dice, ¿por qué dejan que Maradona se siente en el banco si no es técnico? ¿Lo podés contestar? Sí, no es técnico, pero tiene una habilitación especial lograda por la Asociación del Fútbol Argentino, así que está habilitado. Chiche, gracias, esta noche sé que te está yendo ahora Rosario, felicitaciones por el bestseller y el mayor de los éxitos, si es que de aquí sale una película como probablemente salga. Muchas gracias a vos. Gracias, nos vamos si Dios quiere, la próxima semana, martes 21 horas, siempre en Voz Alta.